París es una bellísima ciudad a la que no se puede ir sin quedar sorprendido por al menos una vez. Sus calles, plazas, edificios, jardines y monumentos parecen ideados para que cualquier persona que los contemple quede atrapado en la magia y el asombro. Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, acudir a un espectáculo de cabaret en el mítico Moulin Rouge o bien pasear por algunos de los barrios más pintorescos de la ciudad son algunas de las experiencias que todo el mundo debería tener la oportunidad de disfrutar. Cualquier excusa es buena para viajar a París, pues es una ciudad armoniosa y llena de cultura. Ha sido un centro cultural y artístico relevante en la historia occidental. En ella nacieron, se formaron y desarrollaron sus carreras figuras francesas de la talla de Ruy de Descartes, Voltaire y Víctor Hugo, entre otros. Además, la arquitectura gótica tuvo su origen en la región de París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!